Mercado inmobiliario industrial, el más activo. Dentro de la industria del real estate, hay consenso en que el segmento inmobiliario industrial ha sido el más activo en los últimos años, favorecido por el desempeño del sector manufacturero exportador e impulsado por un pujante mercado de logística. Gonzalo Rovina, director general adjunto de Fibra 1, expresó que desde que inició la administración federal actual, el mercado industrial es el de mayor dinamismo, en gran medida porque sigue vigente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA por sus siglas en inglés, y porque todo parece indicar que tarde o temprano se concretará el T-MEC. Asimismo, los conflictos comerciales generados a nivel global por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, en particular con China, han propiciado un flujo de compañías de dicho país viniendo a México. Así que, al T-MEC lo ve como una oportunidad que le dará mucha estabilidad a la inversión productiva, tanto extranjera como local, y que continuarán invirtiendo en el sector industrial. El directivo de FUNO observa una buena ocupación en el mercado, en general, donde cada uno de los mercados relevantes está arriba del 90%, incluso en Tijuana están al 98%. Por lo tanto, no observa la posibilidad que se genera sobre oferta en el mercado. En lo particular, considera que el segmento de logística es lo más caliente dentro del mercado inmobiliario industrial, pero afirma que hay mucho camino por recorrer. Esta tendencia vendrá de la mano con el crecimiento que puedan tener las ventas por Internet de Liverpool, Walmart y los grandes retailers, y por supuesto, de Amazon, Mercado Libre, etc. Obviamente, hay una mayor concentración en la zona metropolitana de la Ciudad de México, al grado de que incluso ya hay centros de distribución hasta Tepeji del Río Hidalgo. De cara al 2020, ve a los desarrolladores comprometidos y activos. La velocidad a la que se está construyendo nuevo inventario responde más a temas de permisos, licencias, impacto ambiental, etc. Pero la gente que tiene reserva territorial está construyendo. Por ejemplo, considera que hay mucha nave industrial que está terminando su ciclo de inversión con una buena cantidad de metros cuadrados ya desarrollados. Pero hay otra muy buena cantidad por desarrollar y cuya construcción empezó este año, y que van a estar operando en el 2020 y 2021. Finalmente, considera que el 2019 fue un periodo positivo dentro de un escenario complicado y prevé que en el próximo año se repita una tendencia positiva en el mercado inmobiliario industrial.